huepa huepa bienvenidos a otro video hoy les tengo un video con mi hermanita esta es Ashley hola mi 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 no hablo español en español ella es bien malo osea que esto va a ser bastante un desafío hoy les tengo un chinchorreo en el Burger King drive thru y el twist del video de hoy es que vamos a pedir exactamente lo que la persona de frente a nosotros este video lo he visto en todo youtube y es como que esta nítido porque puedo comer are you ready to eat? you yeah no you, who else? no, 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 no vámonos DJ, música por favor como te llama, baby como te llama, baby i know i'm tired la boom boom girl hey, it's green are we going to Burger King oops, what's that word? vamos para Burger King que vamos a comer rico hey hey vamos para la playa para currarte el alma vamos allá comer oh man, wait no hay nadie en el drive thru oops oops hi can i get um whatever the person who was last in the drive thru ordered he got one chocolate shake and two milkshakes i mean super nice i want food hi are you doing this for youtube? i kind of wanted real food but um i guess the person ordered milkshakes hi what's your name? Aya it's Aya people alright vamos a ver tenemos 3 milkshakes oh my god wait how big are they? in front of that person ordered 10 chicken nuggets and a wap from you can i get that too? we're clearly on a diet you know the food diet i see it i eat it ahi vamos ahora si hay comida vamos hasta el milkshake bring these others order here oh gosh thank you so much thank you say bye bye Aya ahora tenemos la comida tres milkshakes tenemos dos de vainilla allá y tenemos una de chocolate salud hello salud buen provecho ya lo hace tiempo que yo no me como una batida hace mucho tiempo hace dos días no uy que rico papitas con batida en la batida no creo que me guste es mucho no creo que me guste no creo que me guste no no lo entiendo papitas whopper un cheeseburger y tenemos diez nuggets mmm ok get it go ya estas comiendo oh comelona aquí esta la salsita ella gusta la salsita barbecue honey mustard mira mira ese chicken no que mmm mmm charico no cheers es es más mmm ni yo no hay mucho servicar nada más hay Burger King McDonald's y maybe de mil en cien un Starbucks o un Wendy's Wendy's y pues yo no como mucho fast food el único tiempo que yo me como fast food sería como que a las cinco de la mañana cuando llego de la barra que you should yeah don't follow my footsteps we have a real drink Sprite para la dieta mi gente para la dieta yo no puedo comer hamburgers sin papitas fritas yo necesito las papas Sprite que mucho entretenimiento yo tengo hambre yo también pregunta para ustedes donde ustedes creen que tienen las papitas más ricas Burger King McDonald's o Wendy's para mí es Burger King porque está entre medio de una papita de McDonald's y Wendy's no es muy finito ni es muy gruesa pero está crunchy pero blandita adentro a la misma vez a mí me gusta McDonald's McDonald's es como que muy fino muy saladito a mí me gustan estas así como que tú ves que hello yo amo pickles en mi burger yo amo sauce yo no sé por qué la gente pide Plane cheeseburger es como que yo pienso que el burger necesita como que lechuga tomate bacon pickles este onions como que necesita un poquito de todo y los Plane Burgers lo odio lo odio no es tan básica ya sabes es tan bueno 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 que me guste eso que me guste para mi calor Y para qué llorar, para qué si es bueno la pena su vida Bueno mi gente, hasta aquí llegó ¡Ahh, los nuggets! ¡Mi carro! Ay, relax ¡Loca, mira! Se llenó de chicken nuggets Hasta aquí llegamos a nuestro drive-thru, carpool, karaoke, slash Comiendo lo que la persona de frente de mí pidió Si quieren ver otra parte de esto, díganmelo en los comments O si quieren ver otra versión de algo así, como que pidiendo comida, no sé, afuera Porque me encanta comer, o sea, para la dieta Buen provecho, salud, si están comiendo ustedes No te olvides de suscribirte ahora mismo Dale subscribe y like a este video Y compártelo con el corillo Porque tú sabes, aquí estamos para vacinar un ratito Hello, sígueme en Instagram Para ser panas de cora, tú sabes Para ser parte del corillo de verdad Tienes que ir para Instagram Los quiero un montón y los veré en mi próximo video ¡Chequeamos! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh!